Preparamos para hacer las oraciones, nos ponemos de pie. Oración por el sínodo. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, genueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu Creador, genueva la faz de la tierra. Amén. Oración de la etapa. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo, en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. ¿Nos podemos sentar? Avisos. Martes 1 de noviembre. Misa en honor a todos los santos, a las 7 de la mañana. Miércoles 2 de noviembre. Tres misas en el día de todos los fieles difuntos. 6 y 30 de la mañana, en el cementerio municipal de Salinas, presidirá Padre Carlos Manuel. 12 del mediodía, en Templo Pajoquial, presidirá Padre Samuel. 7 de la noche, en Templo Pajoquial, presidirá Padre Carlos Manuel. No olvides llevar tu silla misionera. 5 de noviembre. La limpieza del templo le corresponde a economía y pobreza. Ven el sábado 19 de noviembre, a las 6 de la mañana, a cesar el Josario de la Aurora, en la Plaza Pública de Salinas, Las Delicias. En honor a nuestra patrona, María Madre de la Divina Providencia, Madre de todos los boricuas. Ven vestido de jibarito o jibarita. Ven a disfrutar suculento desayuno. No faltes. Favor de traer todos los instrumentos típicos de nuestra cultura. Encargada del comité organizador, la señora Michelle Ortiz. Sábado 19 de noviembre, a las 6 de la noche, convocamos a todos los damnificados y a los que nos ayudaron durante y después del huracán Fiona. Queremos tener un gesto de oración y de agradecimiento a Dios por todos los bienes espirituales y materiales que nos ha dado. Horario de misas de Acción de Gracias y de Aguinaldo. Miércoles 23 de noviembre del 2022, Templo Parroquial, 7 de la noche, Padre Samuel. Capilla San José Obrero Plena, 7 de la noche, Padre Carlos. Y el jueves 24 de noviembre del 2022, Templo Parroquial, 6 de la mañana, Padre Carlos. Templo Parroquial, 8 de la mañana, Padre Carlos. Capilla Santa Ana Coco, 6 de la mañana, Padre Samuel. Capilla Santa Marta Naranjo, 8 de la mañana, Padre Samuel. Misas de Aguinaldo comenzarán el jueves 15 de noviembre, a las 5 de la mañana. Todas en el templo. Todos los fieles traigan panderetas, cuiros, maracas, para celebrar con alegría. Aún quedan espacios para anotar sus intenciones de misa hasta diciembre, pasar o llamar a la oficina de lunes a viernes, de 8 de la mañana al 12 del mediodía. Intenciones de la misa Por eterno descanso de Juan Rivera López Luz Marina Flores Por los 10 años de la Pascua de Eddie Ortiz Por Virgia Bermúdez Quien falleció ayer Y en acción de gracias por el embarazo de la familia Plain Colón Bienvenidos a nuestra celebración que es nuestro encuentro con Dios presente en su palabra y en la Eucaristía Hoy el Evangelio nos presenta el encuentro entre Jesús y Saqueo, el publicano Jesús se alojó en casa de Saqueo y Saqueo encontró la salvación Nosotros ahora alojados en la casa de Dios oremos para que podamos recibir también nuestra propia salvación Nos ponemos de pie para recibir a los ministros de esta liturgia cantando todos el himno de entrada Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor Caminos de amor y de amistad Y decimos Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor ¿Quién es? Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Aparte de las intenciones mencionadas Oramos por la salud de Ada Correa Mamá de Julio Romero Para que el Señor le conceda la salud de alma y cuerpo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor de Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Señor de piedad Cristo Señor de piedad 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 Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Y con más fuerza decimos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Y por eso le decimos con fuerza. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Una vez más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Oremos. Señor de Dios en el cielo y paz en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor a los hombres que ama al Señor. Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. que todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Tú amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente por ustedes a Dios, para que los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Les rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se alarmen por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor fuera inminente. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya. Con sus benditas palabras, quería todo salvar. Aleluya, Aleluya. Con sus benditas palabras, quería todo aleluya con sus lindas palabras que le a todos salvan el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo entró jesús en jericó y atravesaba la ciudad vivía allí un hombre muy rico llamado saqueo jefe de los publicanos trataba de distinguir quién era jesús pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador pero saqueo se puso en pie y dijo al señor mira la mitad de mis bienes señor se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más jesús le contestó hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este es hijo de abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del señor muy buenos días a todos hace como año y medio año y dos meses si no me equivoco como año y dos meses fui al supermercado y estando en la fila ya para luego que conseguí las cositas y estoy en ese proceso para pagar me pongo a hablar con un señor que la frente mío pero más adelante habían dos más dos madres jóvenes y una de ellas le comentaba a la otra mira tuve que reprender a mi nena la tuve que mirar con carácter y tuve que reprenderle me dolió más a mí que a ella pero lo hice porque la amo la reprendí porque no quiero que cuando crezca que siga creciendo me salga terribilita esa fue la palabra que yo utilizo y cuando hacía la reflexión de las lecturas que nos ofrece la iglesia en este domingo 31 teniendo en cuenta que el hilo conductor que utiliza la iglesia en esta lectura es el del amor del padre que no hace acepción de personas cuando leía las lecturas me vino a la mente esa esa experiencia que tuvo en el supermercado de ver esas dos madres y una de ellas le comentaba a la otra que tuvo que reprender por amor porque cuando se reprende se reprende por amor de la misma manera jesucristo dios padre en esta última oración del libro de la sabiduría nos dice por eso corriges poco a poco a los que caen les recuerda su pecado y los reprendes para que se conviertan al final la corrección tanto la corrección fraterna como la corrección de un padre está movida por el amor para la conversión y ya más adelante en el salmo ese último último verso del salmo nos lo recuerda también el señor es fiel a sus palabras bondadoso en todas sus acciones el señor sostiene sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan y desde esa desde esta perspectiva del amor hoy cuando nos acercamos al evangelio se nos presenta un publicano si tenemos en mente si recordamos el domingo pasado la iglesia nos presentaba en la parábola que jesucristo le propone a los a los apóstoles nos presentaba a dos personas bien concretas a un fariseo y a un publicano el publicano del domingo pasado no tenía nombre este domingo este publicano tiene nombre ¿cómo se llama? saqueo y no era solamente publicano ¿era qué? jefe el jefe de los publicanos lo que significa que si hacemos memoria si los publicanos eran mal vistos por el por el pueblo judío este publicano en específico saqueo que era el jefe de los publicanos era visto peor todavía pero es bien interesante lo que nos propone lo que nos propone el evangelio de hoy y vemos que el que el ambiente donde se da este encuentro de saqueo con jesucristo no es en jerusalén es en jericó la ciudad más antigua hasta ahora hasta el momento los arqueólogos dicen la ciudad más antigua del mundo diez siglos de civilizaciones y es bien interesante porque obviamente jesucristo era conocido en la comarca tanto así que cuando llegó jesucristo a jericó pues todo el mundo estaba hombre llegó jesucristo quieren quieren verlo y entonces saqueo sufría de que era bajito y no pudo verlo así a simple vista y tiene que treparse ¿dónde? en la higuera para poder ver a jesucristo por curiosidad pero como dios no se deja vencer en generosidad dios utiliza quizás los movimientos propios del ser humano por curiosidad pues se trepó en la higuera para ver quién era jesucristo todo el mundo habla de jesucristo de que es bueno de que es sana de que predica yo también quiero ver quién es hay que ver también cómo dios utiliza esa curiosidad pero la perfecciona con la gracia pero más allá de lo concreto de que saqueo se trepe en la higuera hay que ver también qué significa esa higuera hay dos miradas que se cruzan la de saqueo desde lo alto y jesucristo desde lo llano saqueo que se trepa o que se refugia mejor dicho en su seguridad en su opulencia y jesucristo que nos amansa algo bien hermoso que nos presenta el evangelio de hoy es que jesucristo mirándolo con amor y eso se lo agradezco al padre ahorita cuando hablábamos que estábamos bebiendo el café el padre viene y me dice yo no lo había visto desde ese punto de vista jesucristo que lo mira con amor jesucristo que lo mira con amor y le invita a bajar baja porque hoy me tengo que hospedar en tu casa jesucristo nos invita que bajemos de nuestra higuera cuando reflexionaba jesucristo me invita que baje de mi higuera que reflexione que haga introspección para ver cuál es mi higuera cuál es qué es lo que me está impidiendo bajar y algo bien bonito que nos presenta el evangelio también hoy es que no solamente saqueo baja de la higuera cuando jesucristo le invita a que baje porque se tiene que hospedar en la casa sino que ese bajar de la higuera supone la conversión si nosotros vemos en el evangelio saqueo adopta otra actitud cuando baja de la higuera mira la mitad de mis bienes señor se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado teniendo en cuenta lo que hacían lo que le comentaba que hacían los publicanos que muchas veces inflaban los precios le restituiré cuatro veces más y jesús le contestó hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este hijo de abrán cuando bajamos de la higuera cuando nos dejamos interpelar por el señor por jesucristo y bajamos de nuestras higueras la salvación viene la salvación viene algo también bien interesante y esto era algo que yo no lo había visto desde ese punto de vista cuando jesucristo invita a saqueo a que baja de la higuera le dice baja porque hoy me tengo que hospedar en tu casa nosotros hemos bajado de la higuera pero jesucristo es quien nos invita a su casa hoy tanto así que ya pronto lo veremos aquí cristo eucaristía presente sustancialmente en su cuerpo en su sangre en su alma y en su divinidad y yo le agradezco mucho ese cambio de perspectiva a un liturgista que se llama José Aldazabar cuando leía el libro su libro en la preparación de esta reflexión él lo ponía desde ese punto de vista yo los profesores no lo había visto así pero se lo agradezco que me haya hecho ver que jesucristo es quien me acoge a mí hoy quien nos acoge a nosotros hoy en su casa pidamosle la gracia a jesucristo de bajar de nuestras higueras y de poder como saqueo convertir el corazón con ese fuego que nos recordaba el jueves 29 del tiempo ordinario ese fuego que acrisola para la vida eterna pidamosle al señor esa gracia de bajar de nuestras higueras para poder seguirle y acoger a cristo en nuestra casa que dios les bendiga y que santa maría les favorezca amén puestos en pie hacemos profesión de nuestra fe diciendo creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos oremos a Dios padre él es bueno con todos por la iglesia roguemos al señor te rogamos oyenos por un aumento en las vocaciones religiosas y sacerdotales para que siempre tengamos en la iglesia quienes nos traigan la salvación roguemos al señor te rogamos oyenos por nosotros aquí reunidos para que aprendamos de Cristo a respetar amar y acoger a todos sin prejuicios ni discriminaciones reconociendo lo bueno que hay en el otro roguemos al señor te rogamos oyenos a señor que seamos digno de nuestra vocación de cristianos y cumple nuestros buenos deseos por jesucristo nuestro señor jesucristo por los dignos que empieza la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufre la guerra le ofrecemos el hilo y el paz mar y vino sobre el altar solo prendas de amor mar y vino serán después tu cuerpo y sangre señor mar y vino sobre el altar solo prendas de amor mar y vino será después tu cuerpo y sangre señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no me conocen le ofrecemos el vino y el paz mar y vino sobre el altar son ofrendas de amor mar y vino serán después tu cuerpo y sangre señor mar y vino sobre el altar solo prendas de amor mar y vino serán después tu cuerpo y sangre señor por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad por los vivos y por los difuntos le ofrecemos el vino y el paz mar y vino sobre el altar son ofrendas de amor mar y vino serán después tu cuerpo y sangre señor mar y vino sobre el altar son ofrendas de amor mar y vino será después tu cuerpo y sangre señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso te pedimos señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo señor señor nuestro el mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la virgen murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es el señor santo es el señor Dios es el Señor que no está en el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es el señor santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía la y y y y y y Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo contigo, la paz contigo. La paz de Cristo contigo. La paz de Cristo, la paz, la paz. La paz. Oh cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Oh cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Oh cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Gracias por ver el video Amén 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 Lo tengo todo, le tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño Tú tan grande, yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? En este domingo te adoramos Jesús Que el día que tú me llames Que el día cuando tú me llames Sea común Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino ¿Cómo no te voy a adorar? Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos, te rogamos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse por favor, pueden hacer la segunda colecta, mientras damos unos breves avisos. Vamos terminando el mes de noviembre, de octubre, comenzando noviembre, terminando el mes de octubre misionero y vamos a dar inicio al mes de noviembre, mes de la familia. La familia consagrada a Cristo y este es el orden de las fiestas que vienen, primero de noviembre, fiesta de todos los santos. En la familia estamos llamados a la santidad, todos como familia. La santidad no es reservada solo a los curas, a la monja, no. Todos tenemos que ser santos. Hoy, propiamente o mañana, ¿qué celebra el mundo? Halloween. Todos los que estamos aquí queremos ser hijos de la luz. Sí. No hay nada más bonito que andar en la claridad, en la alegría, en la luz. Por eso un católico no promueve el Halloween. Me pierdo frente a esos padres que visten a sus hijos de muerte, de brujo, de diablo, de demonio. No olviden que entre los orígenes del Halloween es una fiesta pagana que es la burla a la fiesta de los santos. Por ejemplo, ángel, demonio, vida, muerte. Otra cosa es que usted quiera salir a recoger los chocolatitos. Esa es otra cosa. Pero usted no debe promover la muerte. Siendo sincero, a usted le gustaría que su hijo, su hija, usted viviera en tinieblas, en sombra de muerte. ¿Por qué promover la muerte? Y además, oiga, que si fueran, si no fueran cobardes, pero son cobardes, llega la noche y no quieren ir ni al baño a solas. Y tienen miedo con la luz apagada porque le van a jalar los pies. No llamen el diablo. No lo llamen. No promovamos eso. Primero de noviembre, en familia, día de todos los santos. Día dos. Todos los fieles difuntos. Hay que orar por los difuntos. Ahí están los sobrecitos, creo que se lo han entregado. Tendremos tres misas para los fieles difuntos. Una en el cementerio, seis y treinta de la mañana. Qué bonito orar por nuestros seres queridos. Mamá, papá, tití, abu, mi hermanito, mi hija. Miren, si el día del funeral, llorando, pasaron diez años o tres meses, ya no se acuerdan. Eso era hipocresía. Eso era pura hipocresía. Lágrima de cocodrilo. ¿Usted ha visto un cocodrilo que llore? Entre el agua. Señores, hay que orar por los difuntos. Es una costumbre santa y piadosa orar por los difuntos. Entonces, seis y treinta de la mañana, para los que les gusta madrugar, y va a ser en la puerta del cementerio, y terminada la misa, haremos el responso, y después vamos a las tumbas. El que, ¿verdad? La familia, el que tenga familiar ahí. Doce del mediodía va a presidir el padre Samuel. Bueno, en el cementerio voy a presidir yo. Y siete de la noche voy a presidir yo. Entonces, ese es un día también para lucrar, ganar indulgencia plenaria, por el perdón de sus pecados también. Aprovechemos estos medios. Entonces, primero de noviembre, día de todos. Dos de noviembre. Y vamos a seguir en fiesta así, el 19 de noviembre, día de la patrona de Puerto Rico. Vamos a venir vestidos de jíbaros. Ya Carlos y yo estamos preparando el traje de nosotros para estar de jíbaros. No les sirve el sombrero, pero ya pronto. Señores, ¿borinque es bella o no es bella la borinque? Su cultura, nuestra gente, no es bella. No podemos dejar morir la cultura nuestra. Entonces, Jenny, todos los niños de la catequesis. ¿Es el rosario de la aurora? Ok, un aclarando. De ahora en adelante, se acabó el dormir, el boricuano duerme. Es seis de la mañana, el 19 en la plaza, a cantarle a la Virgen. No es misa, es el rosario de la aurora. Y vamos a venir vestidos de jíbaros para presentarle la isla entera a Nuestra Señora. ¿La Virgen ha sido providente o no ha sido providente? ¿Nos ha cubierto con su manto o no? Mire, con tantos fenómenos para que estuviéramos ahogados. Y hay que ser agradecido. Entonces, vamos el 19 de noviembre a la Virgencita y vamos a un suculento desayuno. Ya el próximo fin de semana comiencen a traer dulces típicos que lo vamos a poner ahí en la plaza para comer. ¿Está bien? Eso es el 19 de noviembre. No voten el papelito, por favor. Luego, misa de Acción de Gracias y de Aguinaldo. Miércoles 23 tendremos la misa aquí en el Templo Parroquial. Siete de la noche lo tienen ahí. En la Capilla San José Obrero en la Plena, siete de la noche. Como si fueran la primera víspera en Acción de Gracias. Jueves 24, seis de la mañana, aquí en el Templo y ocho de la mañana, dos misas temprano, tempranitas para que entonces se vayan a preparar el pavo. En el día de Acción, de Acción, yo no quiero escuchar a ninguno diciendo el día del pavo, que el pavo no tiene ningún día más que el que usted se lo coma. Bueno, que es lo que hemos cambiado el sentido. No es lo mismo Acción de Gracias que el día del pavo. El pavo no tiene ningún día. Bueno, luego, las misas de Aguinaldo comienzan jueves 15, creo que hay un error que dice martes. Es jueves 15, a las cinco de la mañana. ¿A qué hora vamos a venir a misa? A las cinco de la mañana. Tómese la pastilla a las tres de la tarde para que duerma bien y se acuesta a las seis y entonces se pueda levantar. Miren, qué bonito levantarse de madrugada y a cantarle a Dios. Y todos tienen que traer el huiro, la maraca, el pandero, todo el mundo. Aunque haya un coro, vamos a hacerlo así. Todas las misas serán aquí. Bien, yo creo que esos son los avisos que hay que matizar. Yo espero, guarden bien el papelito, tírenle foto, que ya no hay chavo para imprimir más. No lo voten. Bueno, entonces, también para la clausura del rosario, hoy en la cancha de la plena a las seis de la tarde. ¿Verdad, Quilmarí? Es hoy. Quilmarí, atiende. ¿Es hoy o es mañana? No sé, es que, mamá, no tengo un mensaje, pero no sé. Después dice, padre, usted no dijo, me da el, pero es Nancy en la plena que van a tener el cierre del rosario. Bien. Vamos a dar la palabra a las jóvenes, vengan acá que están más dormidas. Padre, es el lunes. El lunes, mañana. Mañana, Quilmarí. Está bien. Mañana es lunes. Sí, ahora sí. Vamos a dejarlo para ahora. Gracias. Qué bueno verte aquí al lado de Pedro. Y la otra se quedó. Ven, acompáñala, que yo no te voy a poner a hablar. Juan, los novios, vengan acá los novios. Ven acá, Juan. Ven, súbete. Aquí. Que yo tengo que seguir promoviendo a los novios. ¿Eh? No importa, pero bueno, que lo encarguen. Ustedes no venden ni un bacalaíto. Bueno, miren, estas chicas, ¿ustedes saben para dónde que van a ir a viajar? Para Lisboa. Lisboa. Oiga bien. Y recuerdan que le compró, llegamos a comprar la Mallorca. Pues de ahí se sacaron 800 dólares cada una. Pero que si siguen así no van a llegar ni a Ponce. Porque es que el vuelo cuesta 4,800. Entonces, cada una. Ellas son las que van a representar nuestra parroquia, en la diócesis, y allá a nivel mundial. Y, miren, parece que nunca habían entrado a la cocina. Tienen la ceja que más de tanto bacalaíto que frieron ayer. Entonces, a las 11, ya vinieron a hacer la mezcla y todo eso, pero a las 11 van a estar vendiendo. En la misa de once tenemos bacalaíto y empanadillas de pizza a 2 dólares. Y, a ver, 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 a ver. Bacalaíto, ¿y qué más? Y empanadillas de pizza. Empanadillas de pizza. ¿Qué precio? Están a 2 dólares. ¿Ellos la pueden encargar ahora y venir a la 11? ¿Sí o no? Le tomamos el número y la recogen. Muy bien. ¿Y qué precio que tienen? Tienen 2 dólares las empanadillas y los bacalaíto. Y hay spray, Coca-Cola y agua. Están ricas. Están muy buenas. La de ayer. Gracias a Dios que mi mamá me compró una porque no me ofrecieron. Sí, entonces, ¿qué precio tiene el agua y la Coca-Cola? Un dólar. Un dólar, sí. Vamos a ayudar a estas chicas que pudieran estar en un concierto por ahí. Ustedes saben de quién, que no quiero mencionar el nombre. Están aquí. Entonces, encárguenle la empanadilla, los bacalaíto, y a las 11 vienen, ¿a las 11 o a las 12? Es a la misa de 11, pero cuando termine. A las 12. Sí. Frían mucho. Sí, sí, sí. Y Juan, estás trano echado. Esa novia te tiene al palo. Algo más. Entonces, sí. Sí, sí, pues, ¿verdad? Si no pueden comer, ¿verdad? Las frituras, también estamos aceptando donaciones. Cualquier ayuda, pues, va a ser buena. Bien. ¿Y dónde van a estar ustedes? En el kiosco. Acá. Acá. Sí. A la salida, como no tienen los bacalaíto, Juan, tú te colocas ya, suelta a la novia un momento. Tú aquí y la otra ya, para que tomen la información. ¿De acuerdo? Porque se van por el otro lado. Se va la gente. Dale, un aplauso. Gracias. Los tres, pónganse en cada puerta. Para no estar. Si alguien no quiere comprar nada, le dan algún donativo para que sigamos echando en el potro. Bueno, y vamos a bendecir a alguien. Bueno, y vamos a bendecir a alguien por ahí, vengan para acá, vengan para acá. Bueno, ¿cuántos meses de embarazo? Hola, bienvenido. Cinco. Cinco. Qué bueno. Vamos a extender las manos a dar gracias a Dios por su unión y por su embarazo. La Virgen María fue a visitar a Santa Isabel y en cuanto la Virgen saludó a Isabel, la criatura en el vientre de Isabel brincó, saltó de alegría. Y hoy esta comunidad salta de alegría por tu criatura, por su criatura. Pido a Dios Todopoderoso que se digne bendecir esta criatura que hay en tu vientre, que siga creciendo, desarrollándose, experimentando el amor en el seno de una familia. Y los bendigo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y damos un fuerte aplauso y decimos felicidades. Bien, felicidades. Y vamos a dar la bendición del viaje. Ellos están, ustedes saben, en North Carolina. Y vamos a dar la bendición del viaje porque van mañana de viaje. Pido a Dios Todopoderoso que los lleve con bien, que los bendiga, que puedan llegar a su hogar sanos y salvos. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz viaje le decimos. Nos ponemos de pie para la bendición final. Y déjate mirar por Jesús. Como nos decía Carlos. Déjate mirar por Él y bájate de ahí. Del palo, bájate. Conviértete. Para que tengas vida. Porque Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido a nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Si, sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y te mandas a Dios. Hoy, abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un mar que lleva tu bendición en sus manos. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles llegan a la iglesia, se alegra en la cárcel. Y la mano le hacía, lo que oye a la iglesia y congregamos. Siempre está el infierno y honra del mar. Siente la brisa del vuelo de tú, ángeles a la obra. Con fría, hermano, esa es su hora. La bendición llevo y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo el mando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo va hoy Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí